Hola, mi nombre es Cristian Estela, tengo 36 años y nací en Bucaramanga, Colombia. Estudié comunicación social, soy especialista en televisión y gestión estratégica de mercadeo. Me encanta el deporte, juego fútbol desde los 5 años y espero hacerlo hasta que las rodillas me lo permitan. Una de mis grandes satisfacciones fue haberme ganado una India Catalina con el programa que realizaba para el canal regional de mi departamento. Bueno y el premio es para santandereanos enrolados. Hace más de cinco años iniciamos este proyecto con Darío cuando terminamos una especialización en televisión no encontramos una oportunidad para desarrollarnos como productores entonces creamos nuestro propio espacio de televisión que es destacar historias de gente santandereana inicialmente que estaba en Bogotá, ahorita en todo el país Me gusta la música electrónica o un buen café donde se pueda conversar aunque también disfruto por ejemplo caminar en un parque Tengo dos hijos, uno de 11 y otro de 13 y pienso que al final ellos serán tus verdaderos amigos Espero que este video les haya gustado y ojalá podamos generar nuevos vínculos de amistad ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!